Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. La candidata a la alcaldía del partido revolucionario moderno PRM Carolina Mejía recibió el respaldo de cientos de maestros de las tres circunstancias electorales de la capital en un acto coordinado por el Frente Magisterial del PRM que dirige el profesor Franco de los Santos. El encuentro se realizó en el club Los Prados de la capital y con la presencia de también maestro y cooperativista Santiago Cortes, presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Maestros en un ambiente de confraternidad y entusiasmo, Carolina Mejía agradeció a los maestros el apoyo que siempre le han mostrado los educadores y les aseguró que con su apoyo se cristaliza la visión de una ciudad enfocada en generar políticas municipales dirigidas al fomento de la educación y los valores. Gracias amigos por seguir esta noticia, recuerda suscribirte, comparte este video, nos veremos en una próxima noticia, muchas gracias.